en el vídeo de hoy vamos a ver las novedades de piscina de este año y las vamos a poner a prueba papá mira está la pista de siempre 30 30 babazos madre mía la pregunta esto de agua bueno aquí mezclan un poquito de todo un bicho que flota para jugar a los bolos para el agua que tiene que ver y que novedad pero es que es muy difícil de sacar tanta novedad aquí hay mucho blaster de agua pero estos malillos está con el pollito la probamos inflable no veo ninguna novedad no bueno es lo de siempre no bueno pero el colorido diferente también hay uno que está aparente hay mucho bicho de esto de tirar al agua y bucear a buscarlo y mira estos son nuevos a ver a ver cuál te gusta elegimos hay una torturita aquí detrás más chula y así seguimos todo el rato cuando elige más me llevamos esto que esto es de ruedas de girar en qué color en qué color este mira qué gracioso este cubo es para hacer helado el helado es de tierra no de arena claro de arena a ver en la playa mira esto es de piscina de hacer popas de jabón y esto también es de piscina no bueno un submarino mirad lo que tengo de langosta yo creo que estos barcos ni flotan ahorrando aire ya estamos en casa y ya hemos gastado mucho dinero en gachas como siempre ya sabéis dejad muchos likes para que papá quiera seguir comprando gachas y os los podamos enseñar es que tiene un motor papá pero si aquí hay gachas ¿cómo? ¿te estás quejando y has comprado más gachas? a ver está justificado esta es la pelota más grande e inflable de internet ¿ah sí? pues hinchala ¿qué te va a costar un ratito? oh esto tiene que ser enorme mirad esto es una pelota eh de playa es un plátano pues a ver cómo hinchas eso que mareo yo no lo voy a hinchar eh como esto se te vaya volando te va a doler eh ¿y cuánto te has gastado en eso? ¿eso cuánto te ha costado? 67 con 85 67 euros pero mira que bonita es hombre y el día más indicado hace un aire que se va a salir volando wow es enorme eh mirale al lado de la pelota ya está mirad vamos a ir a un partido de playa no toques la pared que se pueden pinchar son dos metros no por lo menos esto parece Indiana Jones ti-ti-ti No la tienes muy alta Es enorme Y flota en el aire, ¿la habéis visto? Va como a cámara lenta, ¿no? Es chulísima, dime si no ha valido la pena Pues no sé si ha valido la pena, porque yo todavía no he jugado, ¿eh? Para aquí, para aquí La verdad es que es muy bonita y muy divertida ¡Al agua! Pobrecita mi bolita, que ya se ha pinchado Ay, se ha pinchado, o sea, se ha rajado ahí Es que es finita, ¿eh? Vamos a poner un parche, que bueno, parecen pegatinas, pero bueno Una tirita Sí, pero ya estaría la tirita, ya se ha curado Mejor para asegurar le ponemos esta, ¿eh? Esa buena, esa resistente Mira qué chula Cuidado, cuidado Que tenemos una abejita aquí Le gusta el color amarillo, se cree que es una flor Toma, Miquel Toma, graba unas tomas Hola abejita Maya ¿Va todo bien? Le he encontrado por ahí alguna flor que tiene cuatro habitaciones, dos baños Creo que le puede gustar Siguiente gadget Vamos a probar si esto de las pompas sirve para algo Tenemos que poner por aquí ¡Oh! Ya las tiras todo ¿Cómo lo pongo? Claro, pero... ¡Abrimos el agua! ¡Dale! ¿Y dónde están las pompas? Eso me pregunto yo Ponía que no hacía falta pilas, porque no requiere pilas ¿No gira nada por ahí? No Yo creo que no, ¿eh? Algo falla Esto no funciona, ¿eh? No Está mirlado 30 pavos, ¿eh? Algo tenemos que estar haciendo mal Estoy leyendo A ver Mira tu la descripción Es una de las burbujas ¡Bum! Unos 20 segundos después empezarán a salir las burbujas ¿Cuánto llevamos? Pues llevamos 30, por lo menos A este le da igual que haya burbujas, que no Está pagándoselo por ahí bajo ¡Yahú! ¡Yahú! ¡No sabe! ¡Solo! ¡Yo creo que es lo de las pavos! ¡A ver! Es así Que no sabéis Esto pierde agua por todas partes, ¿eh? Sale el agua por sitios que no debería ¿Pero tienes solución o no eso? Yo no le veo ¡Ay! ¡Sí, ahora sí, ahora sí! Algo se mueve ahí dentro Hay que esperar 20 segundos Hemos conectado directamente la manguera al cacharro Sale el aire, pero el jabón no furula, mira A ver, suelta un poquillo el jabón Y ese por ahí pasándote rango Sí que sale aire Sí que sale aire A ver, vamos a probar a ver si echándole jabón circo por encima ¡Eh! Mira, sí, sí ¡Ey, ey, ey! ¡Por aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Siguiente gache! Esto no funciona, ¿eh? La idea parecía buena, pero no ha funcionado Esto ha sido expectativa versus realidad El deslizante con la burbujita de jabón Que no funciona Nos ha costado 29,99 euros Bueno Hola, buenos días Por lo menos la rampa funciona Esto es lo de siempre ¿En qué va a fallar la rampa? No sé No desliza lo suficiente Podría tener un agujero enorme en medio o algo Te cuelas por ahí Podría tener un fallo técnico Funciona Siguiente gadget El submarino ¡El submarino! Vale, necesito una pila ¿Una pila dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Tú crees? Funciona, funciona Póngselo al submarino A ver si funciona Bueno, nos ha costado 4,50 euros A ver si ha valido la pena Órale Creo que si giramos esto se hunde, ¿eh? ¿Sí? A ver, ponlo para abajo ¿Así? Al igual ¿Funcionará o no funcionará? ¡Hola! Sí, se hunde, ¿no? Hace como el esfuerzo, ¿no? Para ti es para abajo No tira mucho para abajo, ¿eh? Es un submarino que va por arriba Tiene agujeres, ¿no? ¿Y se llena de agua? ¿Cómo más? ¿No? Ah, pues sí, se está llenando, hombre Se está llenando de agua Creo que ahora sí que irá por abajo, ¿eh? Ahora, mira, mira, sí, ahora sí ¡Sí! ¡Funciona! ¿Eh? ¡Oiga! ¡Uy! Me parece que ahora se hunde demasiado, ¿eh? ¿Se ha estropeado? ¿Dónde está? No lo veo ¡La gafa, la gafa! Hay que equilibrar el aire con... Tenemos aquí a Leo ¡Leo, venga! ¡Rescátalo! ¿Qué se me va a ir? Es que esto no va Hay que equilibrar lo de agua por delante y por detrás Bueno, pues sí que tiene misterio ¿Qué se va a llenar de agua? No, no, no se llena ¡Mira, ahora sí! ¡Epa! Se hunde como las ballenas No, funciona muy bien esto Para lo que ha costado está bien A ver, es baratito El intento es bueno Pero hay que buscar el truquillo, ¿eh? Mirad Aquí pierde agua Aquí pierde agua Y hay que equilibrar lo de agua El agua ajusta como para que se hunda un poquito Pero no demasiado Yo creo que el ingeniero sabía lo que tenía que hacer Pero le recortaron el presupuesto Y al final el Fórmula 1 no es competitivo Que no es competitivo Míralo cómo va ¡Eh, mira! Sacando el morrico Está haciendo el caballito Así, sí Es que se le ha ido el agua para el lado que no era Ahora sí, mira, mira, mira Se va para arriba ¡Se lo consigue! Sí, 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 sí Un poquico Creo que lo hemos pillado, ¿eh, truquillo? Aunque no Está de lado Ha muerto Vale, bichos de estos que se hunden Aquí tenemos a la tortuguita Mirad qué bonita es ¡Guau! Y también tenemos unas medusillas Y el cazador ¿Vas a cazarla? No, pero hay que lanzarlas al agua Venga, las lanzo yo, ¿vale? No, tú tienes que cazarla Preparado, pescador Las lanzo, ¿vale? Pero ¿dónde vas tan rápido? Mira, tiene una Tiene la tortuguita ¡Va! Ve que se va la tortuguita Y en el fondo hay unas cuantas Por allí va Leo Leo le ayuda El buceador Leo Alala, vaya, vaya lío A ver, que con la espalda que hay están Echa la espalda, Miquel A ver, que se puede grabar ¡Muy bien! A mí el gadget que más me gusta es este Porque me tienen los mosquitos fritas ¡Me pican un montón! Dime dónde están esos mosquitos ¡Con todos lados! ¡Eh! ¡Eh! Que tiene un mosquito ahí ¿Dónde? Oye, va bien El patito va bien Y llega lejos, ¿eh? Y eso que no confiábamos nada en este gadget Es que solo nos ha costado 1,99 Y yo creo que es el más barato de todos Y es muy chulo Ya tiene dueño Ya sabéis que podéis votar en los comentarios Por el gadget que más os guste de este vídeo ¡Oh! Tenemos macaches ¿Todos estos? Sí No me acuerdo ni lo que es esto Claro, los pides hace tiempo ¡Oh, mira! ¡Bolas gigantes! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Más bolas! ¡Pero esto! ¡Te ha vuelto loco! ¿Eso no serán más? No lo sé, ni me acuerdo ¡Oh! ¡Globos de agua! ¡Wow! ¡Reutilizables! ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! Estaría bien hacer una batalla de globos de agua Pero con amigos, ¿no? Pero si no tenemos, ¿no quieren? Sí que vienen, si se lo decimos, hombre ¡Pero cuántos has pillado! Hombre, pues si somos unos cuantos, necesitaremos unos cuantos Se te ha ido la pinza, ¿eh? Vale, estos son globos reutilizables imantados Los ponemos aquí debajo del agua Y dejamos que se llenen Y así ya está ¡Wow! Los están imantados y el agua no se les sale ¡Wow! ¿Y si funciona bien? ¡Ay! ¡Fallado! ¡Me quedo quieto y no se va! ¡Hala, menuda puntería! ¡Tú sabes que a la venganza, ¿no? ¡Tú mismo, dame la cámara! ¡Voy, eh! ¡Sal del medio, Bruno! ¡Oh! ¡Tú te lo has buscado! Aquí hay un poco de resquemor, ¿eh? ¡Tú te lo buscas! Estas bolitas siempre son complicadas de llenar Te viene un pitorrillo, pero... Bueno, porque hay que hacer el agujerito ahí Yo sí ¡Pero de aire! ¡Uh! ¡Ahora peta! ¡Qué va! ¡Eso ha sido un montón! Pero sería mejor con agua, ¿no? ¿Lo llenamos de agua? Sí, sí, ponle agua, va A ver, esto es lo más complicado Porque esto no está diseñado para esto A ver si lo conseguimos meter ahí ¡Qué va! Sí, otra vez lo conseguimos ¡Neo, abre, abre! ¡Neo, corre, abre el agua! ¡Dale! ¡Vaya éxito eso! ¡Eso no está bien enchufado! ¡Cierra! ¡Venga, a ver si entre los dos lo conseguís! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Es tú un buen globo de agua, eh! ¡Eso hace daño, eh! Apoyarlo en el suelo, ponerlo en el suelo Ahora sí, eh ¡Yujuu! Parece una sandía Parece un Zeta Monster gelatinoso ¡Eso es el slime morado! ¡Ya está, ¿no? ¡Que se va a romper! ¡Ya está! ¡Esto, hombre, cara! ¡Mira, mira! Yo creo que eso no va a aguantar mucho más ya, eh Ahora hay que ponerle un tapón si saco la manguera ¿Y qué tapón? Porque si no saldrá todo el agua ¡Pero, tengo una idea! A ver Algo para poner el tapón Bueno Esto ya no puede estirar mucho ¡Se va a petar! Pero el color morado tan bonito que tenía ya no lo tiene, eh Y creo que hay un tamaño más grande, eh ¡Guau! Decidme en los comentarios si queréis que la llenemos Suelta, a ver ¡Ay, no se aguanta, ¿no? No No ¡Ay, se a romper! Pero se sale Ahí, ya está Y ahora me tengo miedo así Es un pinchito Vale, ¿y ahora de qué sirve eso aquí? Lo intentamos levantar Bueno Eso pesa mucho, eh No, no, no Se nos va pa'l lado Hay que buscar algo pa' taponarlo bien Hay que rodarlo Voy a Voy a buscar algo Rápido, antes de que se escape del aire ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de tapón? ¿Y qué hago con el tapón? ¿Lo meto pa' dentro? Sí, mételo pa' dentro El juego cool también El agobro también Es una bola sorpresa Entralo, entralo ahí ¡No! ¡No, mi piscina! ¡Lo ha roto! Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de gadgets de este año Hemos visto unas cuantas novedades de piscina Pero yo creo que habrá muchas más Tenemos que rebuscar por ahí, ¿no? Yo creo que sí, eh Y también avisar a nuestros amigos A que vengan a hacer una guerra de lobos Ya Decidlo en los comentarios Que vengan ¿Quién queréis que venga? ¡Ay! Que me veo venir ¡Ay, venga, vamos! Y no os olvidéis ¡Dame al link! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, y que sepáis que también tenemos gadgets de RC para piscina ¡Muchos likes y nos veremos!